Las banderolas Koinobori o Satsuki nobori son banderolas tradicionales japonesas con forma de peces carpa que se izan por el Kodomo no Hii o Día de los Niños que es el 5 de mayo. Tradicionalmente los japoneses asocian la carpa con los niños debido a la fuerza que realizan estas al nadar contra la corriente en los ríos. Muchas casas y edificios son decorados con los Koinobori en honor de los hijos y con la esperanza de que crezcan fuertes y saludables. Las astas son colocadas en los techos, balcones o patios de las casas que tienen hijos, en los que el más grande, de color negro, representa al padre, el siguiente, de color rojo, a la madre y los siguientes a cada hijo. Estos Koinobori pueden tener diferentes tamaños que van desde unos pocos centímetros hasta algunos metros de largo. En la ciudad de Kazo, en la vecina prefectura de Saitama, existe este Koinobori de 100 metros de largo y que pesa 350 kilogramos. En la ciudad de Kazo, en la vecina prefectura de Saitama, existe este Koinobori de 100 metros de largo. En la ciudad de Kazo, en la vecina prefectura de Saitama, existe este Koinobori de 100 metros de largo. En la ciudad de Kazo, en la vecina prefectura de Saitama, existe este Koinobori de 100 metros de largo. En la ciudad de Kazo, en la vecina prefectura de Saitama, existe este Koinobori de 100 metros de largo. En la ciudad de Kazo, en la vecina prefectura de Saitama, existe este Koinobori de 100 metros de largo. En la ciudad, existe este Koinobori de 100 metros de largo. En la ciudad de Kazo, en la vecina prefectura de Saitama, existe este Koinobori de 100 metros de largo. En la ciudad de Kazo, en la vecina prefectura de Saitama, existe este Koinobori de 100 metros de largo. La ciudad de Kazo, en la vecina prefectura de Saitama, existe este Koinobori de 100 metros de largo. La ciudad de Kazo, en la vecina prefectura de Saitama, existe este Koinobori de 100 metros de largo. En la ciudad de Kazo, en la vecina prefectura de Saitama, existe este Koinobori de 100 metros de largo.